En La Barrios estamos comprometidos con la sociedad, no sólo para unos pocos, sino pensando en que todos quieren un ambiente seguro, una universidad segura, mejores zonas de estudio, procesos de aprendizaje creativos y orientados a la tecnología, una universidad diversa, apasionante y que sea cercana, que lleve en su nombre el espíritu de lucha y mejora continua. UGB. Descubre tu potencial. Patrícula abierta al ciclo 1-2022. UGB.